Después de bastantes meses sin probar el estado actualizado de la PPSH, pues básicamente porque es un arma que no habían tocado mucho, pues recientemente la han nerfeado. Si bien es cierto no es un nerfeo tan potente como otras armas que hemos tenido a lo largo del juego, es un nerfeo que, oye, amerita prestarle atención para ver que tal está funcionando. Así que hoy vamos a probar la PPSH. ¡Suscríbete al canal! Algo entendido no han cambiado absolutamente nada, pero oye, puede que ciertas cosas cambien si realmente se nota dicho nerfeo del tiempo de apuntado. Así que vamos con los accesorios actualizados para la PPSH. De primeras lo que vamos a hacer va a ser dirigirnos a la parte de cañón y le pondremos un estandarte pesado, el cual nos ayuda con el alcance de daño y también su recoil. Y es que yo diría que el mayor punto negativo que tiene la PPSH a día de hoy es que su recoil sigue siendo notable, por lo que lo mejor que lo podamos corregir va a ser bastante bueno. Segundo accesorio y acompañando de la mano al cañón nos vamos a la parte de boca de cañón y le pondremos un silenciador monolítico. Silenciamos el arma y le damos más alcance, aunque ojo, el monolítico acá solo da un 10%, cuando por lo general el monolítico siempre da 25%. Tercero, como es un arma para rushear lo vamos a acompañar, pues mira, hay dos opciones a escoger. Yo personalmente le voy a poner el láser 1MW porque me está encantando, pero también es una excelentísima opción el láser 5MW. Porque últimamente le estoy poniendo el 1MW a mis armas en vez del 5MW, ya que de primeras este nos da un punto positivo extra que es el retardo al esprintar. Y sí, en ese punto en concreto tienes razón, pero hay algo que hace que el 1MW saque pecho. Y es que aparte de que da un poquito mejor de precisión de cadera, también no se ve el láser. Por muy tontería que esto parezca, porque en muchas ocasiones a veces uno se le puede pasar desapercibido un láser, influye muchísimo en ciertas situaciones críticas en las que estás esperando a un enemigo a que pase por una intersección, por una puerta o por un muro. Y obviamente así puedes mirar tranquilamente a la puerta sin preocuparte en absoluto de que él se llegue a dar cuenta del láser. Por muy simple que parezca esto, lo he notado y me he sentido mucho más cómodo con este accesorio. Y por último tenemos dos alternativas en cuanto a clase que podemos configurar. La que voy a usar en este video y es para aquellos jugadores que les cueste controlar bastante el recoil de la PPSH porque aún así sigue teniendo un poco, sería que te dirijas a la parte de acople y lo acompañes con una empuñadura frontal resistente. Esto porque nos controla recoil vertical, dispersión y recoil lateral y se nota esa mejora. Y para contrarrestar el tiempo de apuntado que perjudica dicha empuñadura, pues entonces en la parte de munición nos vamos a poner una recarga rápida de 35 balas. Así lo que tenemos es una PPSH que apunta bastante rápido, controla muchísimo el recoil y tiene su máximo potencial en time to kill. Pero para aquellos jugadores que quieran que la PPSH les apunte todavía más rápido y les da un poco igual el recoil porque saben controlarlo, he aquí la alternativa. Dicha alternativa sería que quitamos la empuñadura frontal resistente y la reemplazamos mejor por lo que es un adhesivo de empuñadura resistente. Y en la parte de cargador pueden seguir perfectamente con la recarga de 35 balas o si no también puedo recomendar que les pongan la recarga ligera de 55 balas. Con cualquiera de estos dos la PPSH va a apuntar bastante rápido, va a ser muy ágil y obviamente va a seguir eliminando bastante rápido porque el alcance que tiene sigue siendo el mismo. Pero así daríamos por finalizada la clase de la PPSH. Las ventajas que nos vamos a poner para acompañarlas van a ser las clásicas, o sea, un pesito ligero, color verde obviamente como vamos a rushear una solución rápida. Y por último, pues bueno, ya saben el clásico, silencio mortal. A aptitud de operador voy a ponerme, ya saben, de nuevo el blindaje cinético. Y una vez hecho todo esto, vamos a ranket. Vale papaya, jaunillar, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, medio mapa, eh. Y unimos a este. Atrás. Vale, vamos al siguiente punto. Perfecto, despeje. Cuidado, cuido que llegan aquí adentro. Ahí está. No, tío. Vale, con calma, vamos a hacer el coche de estudios de una vez. Fuera. Uf. Lo que llegan aquí adentro. Ahí está. ¿Lol? Bueno, llegamos a dos, eh. Vale, se fuera. No entrené. Atrás. Me parece que la PPSH está en un estado actual bastante decente. No han dejado el arma completamente inútil. El arma no es exageradamente tiragrapas. Pero funciona bastante bien para desenvolverse en distancias cercanas, medianas. Pero le cuesta un pelín más en distancias lejanas. Por ello, me parece que es un arma bastante completita que puedo llegar a recomendar. Para nuestra clase de Water Royale vamos a seguir manteniendo el cañón, el silenciador monolítico y la empuñadura frontal resistente. Pero las variaciones que le vamos a poner ahora va a ser que, en primer lugar, el láser. Le vamos a poner un láser táctico o WC. Y, como sabrán, por comodidad personal me voy a poner lo que es una mirita de punto rojo. Aunque, para aquellos que no se quieran poner la mirita de punto rojo, pueden ponerse o uno, perfectamente, una prestidigitación. O dos, pueden perfectamente ponerse lo que es un adhesivo de empuñadura resistente. Las ventajas para ponerle a la PPSH en Water Royale van a ser, en primer lugar y súper importantísimo, un largo alcance. Segundo, de la mano, una mira rápida. Y, por último, un control de retroceso lateral. Y, una vez hecho todo esto, vamos a Water Royale. Mapa de Blackout con la PPSH, así que, bueno. Vamos a ver qué tal nos va con esta. Venimos a primero. ¿Vale? Creo que más cerca, ¿eh? Vale, ahí está. Vale, lo rotamos. Perfecto. Espérate que vio uno en el fondo. Ahí está, derechado. Para este paso, caza. Ahí está el último jugador que nos faltaba y ganamos la partida. Y con esto concluimos lo que es el estado actualizado de la PPSH. La PPSH sigue siendo un arma bastante completita y polivalente que rinde bastante bien en diferentes situaciones. Y que, a diferencia con otros subfusiles, esta no está tan rota para distancias lejanas, lo cual la hace realmente un infierno para las partidas en sí. Así que, si les soy sincero, personalmente pienso que la PPSH, a día de hoy, está bastante bien. Los leo en los comentarios para saber ustedes qué opinan. Yo les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Y los dejo con los mejores comentarios del video anterior. Redark, mientras señalo a la RPD con el nuevo accesorio, me digo a mí mismo, aquel monstruo jamás ha visto una recarga. En serio, sigo manteniendo completamente firme que es más serio de lo que la gente cree el simple hecho de omitir la recarga para la RPD. El tener munición infinita es una barbaridad. David, ¿se imaginan y se le hubiesen puesto a la Holger joder los destrozos que ocasionaría en rank? No, 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 tú qué pesadilla iba a ser eso, eh. Menos malo que usaron con la RPD, que si bien es cierto, la RPD mata bastante bien. Está un poquito, un paso por debajo de lo que es la Holger, porque como es la Holger, madre mía, qué pesadilla se volvería eso. ¡Gracias! ¡Gracias!